GOMBALGO ANIMATE PRESENTA Bien, ya llegamos Papa Mabel y Peri Favel a la pastelería Letty. ¿Pero qué? ¿Esto es cerrado? ¿Qué porquería? Peri Mabel. Ya sé Diper Mabel qué tal y si vamos a una panadería a comprar pan dulce. Sí, 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 panadería. Guau, qué rico pan dulce para remojar. No, 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 no queremos panadería, queremos la pastelería Letty pendejos. No se pongan de caprichuros Diper y Mabel, nos vamos a la casa o vamos a la panadería. Queremos la pastelería Letty, queremos la pastelería Letty, queremos la pastelería Letty, queremos la pastelería Letty, punto pendejos de mierda. Saberte Diper Mabel, nos vamos a la casa otra vez ahorita mismo. Nosotros queremos la pastelería Letty, punto pendejo, vamos a destruirlo de una vez. Letty, punto pendejo, vamos a la casa otra vez. Guau, 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 Diper Mabel. Vamos a casa pinches pendejos. Diper Mabel están castigados por 482.838 días por comportarse mal en la pastelería Letty. Váyanse en a su cuarto los dos.